Abou Kemal, el último bastión que mantenía secuestrado el grupo de terroristas Estado Islámico, ISIS o Daesh, en el oriente de Siria ha sido recuperado por el ejército sirio en conjunto con las Fuerzas Aéreas Especiales Rusas. En un operativo con aviones, helicópteros y formaciones terrestres chiítas abatieron a los terroristas evitando la huida, esto sucedió el 3 de noviembre y desde entonces se están llevando operaciones para atacar un puesto avanzado montado en la provincia iraquí de Ambar en Rawah, los terroristas del Estado Islámico quedaron sitiados y aislados en una pequeña zona, pudieron acabar con ellos en unos cuantos días, con esto se recupera una importante zona petrolera con reservas, sumado a las pérdidas que recibieron en octubre pasado supone un fuerte debilitamiento en el poderío terrorista de este grupo, también se recuperan campos de petróleo y gas al este del río Eufrates. Las fuerzas tigre elite del ejército sirio dirigen las operaciones con apoyo aéreo de Rusia y terrestre de Irak, están liberando localidades en conjunto, Vladimir Putin ha declarado que el 90% de Siria ya está liberada y que en poco tiempo se completará la operación. Rusia también presentó pruebas que las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos entorpecieron la operación de las aeronaves rusas para facilitar la huida de los terroristas, Estados Unidos respondió que simplemente no disparó y no permitió que dispararan porque estos terroristas se habían rendido y que solo estaban cumpliendo con las leyes que establecen los tratados internacionales, esto sucedió a pesar de que previamente se había acordado que no podría volar la OTAN en la zona, no es. La primera vez que Estados Unidos protege la huida de los miembros del Estado Islámico en Siria. El presidente sirio declaró que hay grandes avances en contra de los grupos terroristas financiados por Estados Unidos para desestabilizar la región con sus políticas terroristas, por el momento no hay información de los siguientes objetivos, sin embargo la otra cara de la moneda es decir la izquierda radical que quiere liberar a Siria pero del régimen de su presidente dictador, está realizando también acciones en contra de los grupos terroristas como Al-Qaeda, en este momento están unidos el régimen y la izquierda en contra de todos los grupos terroristas posibles realizando ataques en conjunto. Recientemente un diputado del partido turco del pueblo reveló que encontraron Gazarin en una ciudad turca que iba destinado a terroristas en Siria, el mismo diputado destacó que incautado grandes cantidades de armas procedentes de Turquía. Grupos terroristas de Al-Qaeda se están uniendo a ISIS, otros terroristas han sido asesinados o han desertado a sus países. En el siguiente video se puede ver cómo festejan los soldados la victoria.